Tengo algo Tengo algo Vamos Me ha quedado en la caída este cabrón Oh my god Let's go Let's go Es una especie de pargo Es una especie de pargote Vamos Vamos Lo subo con la ola Dios que pepinado Que pepinado Mirad que pasada de animal chicos Que pasada de pargo Obviamente mi puto record Dios Que locura Que locura de pargo Mega pargo Se va Se va de lujo Tenía miedo que no se quedara flotando o algo Pero parece que se ha ido